También se puede decir, así que mis compañeros si lo pasan ahí un poquito más adelante vamos a ver cómo aparecemos ahí en esa página web en Estados Unidos, porque nos hemos quedado ahí capturados, ¿no? Efectivamente, bueno, esa es la página más importante, la de Ilana y la foto con ella, con Jane Butler, que estará un poquito más abajo, hay que pinchar con el ratoncillo hacia abajo. Ir bajando, queridos amigos. Vamos a intentar ir bajando, dándole más rápido, que entonces también llegamos igualmente. Bueno, en cualquier caso, entrando en Google, pinchando Spanish TV o algo así, aparecemos efectivamente ahí. Ahí estamos. Que bueno, Jane Butler, Ann Miguel. Jane Butler, Ann Miguel, muy bien. Fantástico, bueno, pues vean los vídeos y la entrevista. Es que estás un poco para compartir el reparto, ¿eh? Sí, sí, pues perfectamente. Puedes ser uno más del elenco de actores, ¿no? Esperemos, esperemos que haya una próxima temporada. Míralo, mira qué cara de lagarto tienes ahí. A que sí, mira, pues ahora hago esto y soy un lagarto. De verdad. No, no, no. Bueno, pues ahora sí nos vamos a 1983. Bueno, bravo, ¿eh? Que ya lo que estaba de moda. Muchas gracias, Cristina. Pero bueno, esto es una cosa de equipo, de todos los compañeros. Bueno, pues en 1983, ¿quién estaba de moda ya? Ya, fíjate. Tantísimos años que han pasado. A ver, situémonos. Mercedes Milá. Oh. Y es que claro, la gente más jovencita dirá, bueno, Mercedes Milá llevará presentando un gran hermano desde 1980 a 1970. No. Que eso es mucho más moderno desde el año 2000. Efectivamente. Pero es que mucha gente lo sabe. Perdona, ¿cuántas ediciones de...? Pues esta es la 12. La 12. Hizo una Pepe Navarro y once Mercedes Milá. Y hay que decir que para la gente que tenemos unos años más, que es de los muy jovencitos, Mercedes Milá fue además una gran entrevistadora de televisión que recibió muchos premios. Es decir, por los platos, por sus mesas pasaron desde Adolfo Suárez, Jordi Puyol, muchísimos políticos, a Carmen Martínez Bordiú, de vez en cuando se tocaba ahí un poquito los temas frívolos, y Nuria Esper y tantísimos otros. Así que en este vídeo, el primero, recogemos algunas de las cosas que pasaron en aquellas buenas noches. Unas buenas noches que triunfaron tanto en Televisión Española en el 83, bueno, del 82 al 84, y en este 83, que se convirtió en una tónica, en una tónica. Quédense con el mensaje. Vemos el vídeo. Esa corona, esa cadena de oro que llevas, un reloj de oro, un anillo de oro, una pulsera de oro, ¿desde cuándo las llevas? Porque verdaderamente te las has tenido que ir con prendo, supongo. Sí, pues, fueron más que nada regalos, o sea, que yo me hice a mí mismo. Pero oro, como muy brillantón, o sea, una cosa como, casi, es un poco ostentoso. No, no, yo ojalá me pudiera tapar todo y, pero, o sea, esto, esto lo llevo porque creo que es lindo. Justino de Azcárate fue secretario del partido al servicio de la República, como ustedes saben perfectamente, es... Ah, que me estoy equivocando. Ah, tenía que presentar la música, perdón, sí, esta es la siguiente entrevista. Hay una falta de información. Se ha caído el reloj. Qué susto me he pegado. Dios mío. Santo, señor, tiempo. Chiquetete. Lo que pasa es que yo he perdido completamente los papeles en este momento y ya no sé ni lo que va a cantar Chiquetete. Gitano soy, es decir. Gitano soy, esa... Porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, 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 si quieren piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana... Sí. ...con un litro y medio de agua y qué es lo que hace. Se sienta encima y lo absorbe. Esto lo hace muy poca gente. Esto lo hace muy poca gente. Y esto lo sé, sí, sí. Bueno, usted se ríe, pero si quiere, pues pedimos la palangana, vamos. Sí. M. Cousteau. Es increíble a vuestro año, por ejemplo. Escuché, ¿estás continuando a plongar a vuestro año tranquilamente? Sí, pero no no me lo acepta. Un momento. Oye, pero dime una cosa. ¿Cómo haces para convencer? ¿Por qué hace falta mucha cara para presentarse así de golpe? Pura profesión. Es cuestión de insistir. Mira, te invito a cenar. Ah, ya dije que iba a ser la tónica habitual en televisión que apareciera Mercedes Milán. Y es que llegó a anunciar ese spot de la conocida tónica. Que me estaba riendo de la palangana. Bueno, la palangana que tenía nuestro público aquí, muerto de la risa. Sí, estaba muy escatológico, Cela, ¿eh? Sí. Y lo mejor es que pedía la palangana. Y que pedía la palangana. Yo es que se lo hubiera dado. Sí, sí, bueno. Ya que lo está poniendo tan sencillo, tráigame usted la palangana, por favor. Oye, y litro y medio, ¿eh? O sea, esto era una cosa como así un poco fuerte. Bueno, hay que decir que Mercedes Milán luego siguió un poquito escatológica en Gran Hermano, de vez en cuando, que reconoce muchas cosas. Y aquí en la parte, en la portada de la revista TP, hay que decir que el programa acabó en el año 84 y se despidió llorando ante las cámaras. Lloraba, vamos, como una magdalena. Y no lo vamos a ver. Eso lo veremos más adelante, cuando lleguemos al 84, claro. Y hay que decir que inicialmente el programa se iba a llamar Buenas Noches, Buena Gente. De hecho, se llamó el primer día así y lo copresentaba con un periodista catalán, Joaquín María Puyal, pero hubo un mal rollo entre ellos y la siguiente semana ya lo empezó a hacer ella sola. Y ahora no recuerdo bien... Ah, sí, con Jesús Hermida, también en otro programa, que tú me dirías que no me acuerdo. Sí, 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 compartían un programa los dos en la TN3. Y también hubo un mal rollo en el primer... Sí, sí, acabó, vamos. Y acabó también como Rosario Lloras. Es decir, que para tener... Cuidado, es que esto de juntar... Es que el buen rollo este que tenemos tú y yo, esto no siempre se da. No le gustaba, no le gustaba compartir. Y polémico fue, o polémica, Encarna Sánchez cuando fue al programa, ya que en la redacción de Buenas Noches trabajaba Hilario López Millán, un divertidísimo periodista del corazón, pero además con Encarna Sánchez en la radio. Y fue Encarna al programa de Mercedes Milá. Mercedes le preguntó que si había alguna cosa en su vida que le traumatizara o algo así. Ella comentó que no tener un hijo, no haber tenido un hijo, Encarna, pues que le había dejado ahí una pena, una pena alterna. Bueno, cuando llegó al programa de radio, dice Hilario López Millán que dijo, ¡esa sinvergüenza! Y me ha preguntado por eso. Bueno, la puso a Caldo a Mercedes. O sea, que... ¡Qué genio no tenía esta mujer! Sí, sí, bueno, Encarna, imagínate, imagínate, aprovechaba esa nocturnidad y alevosía para hablar del resto de compañeros. Y bueno, ahora deberíamos hablar de momentos de fama, de fama de los 80. Y es que todos estos personajes consiguieron la fama. Pero sobre todo, sobre todo, Leroy, Coco, Bruno Martelli y todos los personajes, Dani Amatulo, de la serie fama. Y es que en este 83... ¿Dani Amatulo era el morenito o no? Dani Amatulo no, era como... Era el del violonchelo. No, ese era Bruno Martelli. Ah, era Bruno Martelli. Bueno, es que yo qué sé, son tantos personajes. Es una serie deliciosa, por cierto, que la he visto hace poquito en DVD. Y que estaba hablando hace unos minutos con su atreo de doblaje, con la que hacía de la profesora Ana María Simón, pero estaba en el estudio de doblaje. No ha podido entrar por teléfono, pero entrará más adelante. Bueno, es que en el 83, Cristina, nos pusieron a bailar a todo el mundo, en todas las partes del mundo. A raíz de la película Flashdance, ¿te acuerdas? También, también. Claro, el water feeling. Y llevaba mucho el pelo rizado, ¿no? Porque ahora que estás diciendo... Y el pelo frito. Y los calentadores y tal. Entonces, se debía a eso. Se debía a Eva Nasarre, también, que hacía el puesta a punto, en marcha, hacía que la gente se moviera, moviera el esqueleto. Porque era la movida, estamos hablando de los 80. Por ejemplo, mira, el Maniac, de la banda sonora de Flashdance. Ah, qué bueno, de Flashdance, me encanta. Efectivamente, era mover el esqueleto. También lo hicieron los ballets en los programas de televisión, como el del 1, 2, 3, todas las azafatas bailando. Pero, como se trata de conseguir la fama, Cristina, que sean todos ellos, al precio que sea, vamos, que sean todos ellos en el siguiente vídeo los que nos demuestren si la consiguieron o no. Tenéis mucho sueño, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. ¡Gracias!